En este rumbo de la mañana y vamos al momento donde el pueblo está presente, atento y pendiente de este comentario que radia todas las redes sociales, le da un conjunto de síntomas gástricos a mucha gente, cada vez que este hombre con toda su prueba lo agarre en la mano, aquí tenemos al príncipe de Galilea, el hidalgo de Yaguate, el señor Alfredo de la Cruz. Ay, no me desco tanto, Víctor, gracias por esa presentación. Yo pienso, Víctor, que cuando tú me presentas yo me elevo al cielo. Gracias por ese concepto que tienes tú de mi humilde persona que ha luchado por estar aquí. Merecido. Gracias, gracias, no es fácil. Estuve en Yaguate este fin de semana. Saludo a toda mi gente de Yaguate a los que pude ver. Señores, hoy estamos a 18 de diciembre, el domingo, es la noche buena. Cuando el reloj marca las 10 y 9 minutos de la mañana, arranca el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, Alfredo de la Cruz. Es decir, primero, que en el día de hoy, República Dominicana recibe la visita del presidente electo, recién electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, en una visita de un día que le va a... que nos hace y será recibido aquí en República Dominicana por el presidente de la República, el señor Luis Abinader. O sea, pues, bienvenido, presidente Arevalo. Le auguramos éxitos en su visita y le auguramos éxitos también en su mandato allá en Guatemala. En otro orden, Ucrania está buscando combatientes que hablen en español para pagarles alrededor de unos 600 dólares por unos 600 dólares por mes. Así que atención, mi gente, de los campos que no tienen empleo, que no están sembrando la tierra porque este gobierno los ha abandonado. Atención, mi gente, aquí de la 42, de Huachupita, de La Cañita, de Gualey, a todos esos revoltosos que no le gusta el trabajo, dice lo siguiente, ¿qué ofrece Ucrania a los hispanos parlantes? El principal, dice aquí lo principal, un sueldo al mes. Se trata de un salario estándar de un soldado ucraniano. Este varía dependiendo de las condiciones del servicio. El pago se realizará en bancos locales. La cifra aproximada son 600 dólares al mes, unos 550 euros, tras la línea del frente. 600, ¿verdad? 1.200 dólares para servir en las zonas de peligro. Y 3.300 dólares mensuales si estás desplegado en combate. Es decir, si tú estás más proclive a que te maten, tú vas a ganar más. Si estás proclive a que menos te maten, vas a ganar 1.200. Y si vas a estar amarrando la chiva, 600 dólares. Ya lo saben. Los muchachos que andan con la gilet en la boca, haciendo mueca, que se le importa morirse, bebiéndose su droga, fumándose su juca, bebiéndose su romo, su triculí. Ya saben que tienen empleo porque República Dominicana, sus principales indicadores en negativo que tiene, según todos los estudios estadísticos de todas las firmas encuestadoras, son las siguientes. El primero, incremento de los precios de la comida, la inflación. La inflación no solamente es la comida, sino en términos generales, porque también hay medicamentos, artículos ferreteros, artículos, todo tipo de artículos, para el hogar, la gente de los salones de belleza. Ahí va todo. Materia prima, todo. Entonces, esa gente, el otro problema que tenemos es la inseguridad. ¿Verdad? Entonces, el tercero, el desempleo. Así que el que quiere empleo puede ir a pelear al frente de batalla de Ucrania que tiene con Putin. Y ya ustedes saben, 3.300 dólares, 1.200 dólares y 600 dólares, el que quiera ir a pelear. Ese es un anuncio para, eh, para la comunidad que yo pienso que era válido hacerlo. Miren, eh, en el día de hoy yo quiero traer aquí a la mesa algo, un trabajo que ha hecho el periódico listín diario. Tengo que citarlo, que dice que el ambiente navideño luce muy flojo en el gran Santo Domingo. Pero antes que nada, yo invito a los dominicanos en este comentario que vengan a escuchar de lo que fue capaz de decir con mucha euforia y mucho entusiasmo, el destacado congresista, senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao. Vamos, vamos Kelvin con Ramón Rogelio Genao. Vamos con Ramón Rogelio Genao que está diciendo, Ramón Rogelio Genao, que que estas son las mejores navidades de toda la historia de la República Dominicana. Oye, un hombre que viene de la mano de Balaguer porque ese tipo está en la papa y tomando un turno al bate y dando tormento desde cuando Balaguer ya él tenía decreto y luego fue diputado y más nunca ha salido del Congreso. Eso porque su pueblo lo elige. Él es de él mayormente su fuerte, está en Jarabacoa, verdad? Pero ahora él fue más lejos y pudo llegar hasta la senaduría. Cuando tengas listo el video, me avisa el video. Vamos a escuchar hasta dónde están los timbales y las cachazas de Ramón Rogelio Genao. Vamos a ver. Esta, sin lugar a dudas, es la mejor navidad de la historia de la República Dominicana. Esta, la navidad de la historia de la República Dominicana. Y eso se debe a que tenemos un presidente con sensibilidad social que está tirando la puerta por la ventana a favor de los pobres y los necesitados de todos los elecciones. Mira, a la verdad, Ramón Rogelio, que Dios te perdone porque tú puedes estar gozándote del poder porque tú eres un malabarista de la política. Tú vienes desde cuando Balaguer del poder. Tú nunca has bajado del poder y la gente lo ha asumido así. Ya estos políticos le han hecho entender a la sociedad dominicana que esos saltos de garrocha, esa entrada y salida, como cuando se va la luz, un inversor en una casa que entra y sale. Para ellos no es nada. La finalidad de ellos es mantenerse en el poder. Ese hombre se pasó ocho años bendiciendo a Leonel y prendiéndole velones en las cuatro esquinas, como hacen los boricuas. Y luego se tira, no, él tuvo hasta con Hipólito. También él fue feliz con Hipólito. En los primeros cuatro años de Leonel, porque ahí vino la alianza del partido reformista, ¿verdad? Que Balaguer apoyó en el Frente Patriótico a Leonel Fernández. Y luego se subió con Hipólito, él. Y duró sus cuatro años felices con Hipólito porque es un malabarista. Y luego viene con Leonel y se sube ocho más. Y vuelve con Danilo y se sube ocho más. Y ahora está con Luis y ya va por casi cuatro. Pero eso no es el problema. El problema es que Dios te perdone, porque dice aquí que el ambiente navideño luce muy flojo. Y eso es lo que la gente escucha y ve en la calle. Estas son las navidades más tristes. Dice aquí, aquí no hay cuarto, aquí no hay nada. Dijo un hombre residente en el sector de Gualey en un comentario crítico sobre la situación económica de los sectores pobres. ¿Cómo dice él que va a ser la mejor navidad si tenemos el año de menor crecimiento en las últimas épocas? Con la inversión más baja de toda la historia de todos los gobiernos republicanos. Es decir, eso es hasta asiomático. Señores, hoy en el día de hoy el dólar está en 58 rumbo a 59. ¿Ustedes sabían eso? Eso genera pobreza. ¿Y cómo va a decir ese maldito hombre? Porque este maldito sí es maldiciéndolo. ¿Cómo va a decir este maldito hombre? Dice que estas son las mejores navidades del mundo. A medida que la temporada navideña toma su ritmo y fuerza en el país, el espíritu de la celebración usual de la época, específicamente en el Gran Santo Domingo, ha bajado en ánimo y entusiasmo. Y tú te paras en todo, en todo. Señores, pero las calles están desoladas, señor, señores. Usted va a la Duarte, los buhoneros expresan lo propio. Antes, en las provincias, se veían un paquete de tarantines vendiendo uvas, vendiendo manzanas, vendiendo peras, vendiendo frutas. Todo eso ha desaparecido de este país. Esta es la Navidad peor que ha vivido la República Dominicana en los últimos 30 años. Esto es lo que se llama una maldita hoy, una prangana. Oh, y ese hombre se destapa diciendo, dice que estas son las mejores navidades que ha vivido la historia de la humanidad de la República Dominicana. ¿Ustedes creen que eso es posible? Soportar eso de los políticos. Yo hubiese querido que aquí, yo quiero que la gente que escuche este programa, porque son más la gente que le escucha que los que llamen, para que ahorita, cuando vayamos a la ronda de llamada, le digan a la gente, para que le escuche el presidente de la República, cómo está viviendo la sociedad dominicana estas navidades, con unos precios inalcanzables, y la gente sin dinero en los bolsillos, porque puede ser que los precios estén por la nube, pero tú tienes el bolsillo y ya no de dinero, pues no hay problema. Porque ni hay dinero y las cosas están caras. ¿Ustedes entienden? Es un descaro. Bueno, finalmente, yo quiero volver al señor... Ah, Kelvin, vamos a dejar eso para el final, lo del Pachá. Yo quiero volver a... Yo sé que hemos estado prácticamente monotemáticos, pero que ha sido un caso que ha retumbado los simientes de la República Dominicana, porque lo que se está destapando allí, en la OTI, es una cosa fuera de serie. ¿Ustedes saben lo que a mí me preocupa? El silencio sepulcral del Palacio. Señores, ¿ustedes saben los millones que ese muchacho está tirando para arriba, tirando así, quemándolo? ¡Po! 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 Tira, oye, quemando el dinero, está ese muchacho ahí. Sin ningún tipo de resultado, porque ustedes no han visto ningún tipo de resultado de estos tres años de gestión de la OTI. Si no, miren, implementaron tal proyecto. Si no hay lo que hay, una rumba. Oye, eso y que ciento y pico millones en San Cristóbal, en mi pueblo, en mi pueblo nada vale ciento y pico millones de alquiler. En San Cristóbal no hay nada que valga cinco millones de alquiler mensual. Y en Villamella, y en Bávaro Punta Cana, y eso es, y licencia, y contratación, y mantenimiento. Y ahora se siguen destapando cosas. Y sí, que quiero decir lo siguiente. Aquí hay un silencio sepulcral de la primera casa de gobierno, porque si abre la puerta se encuentra con la secretaria y el hijo. Dueño del contrato del problema. Él dice que es lo que era gestor. Gestor, no. Gestor nombrado por decreto, y el gobierno no dice nada. Yo quiero saber, yo me voy a sentar hoy en mi casa, sí, a ver la transmisión completa de la semanal. A ver de qué se va a hablar en la semanal, en el día de hoy. Yo quiero saber de qué se va a hablar en la semanal, en el día de hoy. Porque lo que tiene ese muchacho con los recursos del Estado, eso da vergüenza, eso es un relajo, eso es una burla a los sectores más pobres que tiene la República Dominicana con tantas carencias en el día de hoy. Y ese muchacho, yo soy 300, 400, 500, 200, 100, como le tocó al de María C. Álvarez, que dijo la semana pasada, que ella no tenía que darle explicaciones. Dice, porque su cara, no, de cara al sol, no, no. Y mira ahora también la hija ganando 167. El pecado, lo que usted criticaba de todos los tuyos que le han sacado. Ese es el pecado de ustedes. Y ustedes van a tener que pagárselo a esta sociedad, se lo van a pagar en la urna y también la providencia divina le va a cobrar a ustedes. El abuso de haber hurtado a este pueblo, relajado con este pueblo, haber puesto a este pueblo a marchar. Por eso que dicen la gente de la Marcha Verde que la Marcha Verde cumplió su cometido, claro, porque era una feria de empleo y de contrato que ustedes se iban a agenciar en el día de hoy. Ya la Marcha Verde no tiene razón de ser. No tiene, Andréle Mateo tiene lo de él, Juan Bolívar tiene lo de él, María Cela, esta mujer, Milagros Germán, Bartolomé, Altagracia, que está manejando un presupuestico por ahí de 50 millones de una institución. Se lo voy a traer aquí. Oye lo que le estoy diciendo. Todo eso está ocurriendo aquí y todos esos farsantes pusieron de relajo a miles y cientos dominicanos. Por último, dicen que lo único que no habla mentira es un borracho, un niño y un loco. Vamos a escuchar a este loco y te va por el mismo Kelvin. Mira, toda la encuesta que le están dando lo están engañando, porque usted, presidente, hay que hablar lo que usted quiera. Usted tiene un 38. Lo está diciendo el mismo que hizo Topa, que usted no fuera presidente. Dígaselo al mundo que usted tiene un 38, puede ser con un 40. En los barrios nos estamos comiendo uno con otro, esto está jodido esta Navidad. Lo bono que usted tiene y la vaina de superate y todo lo que salga para las calles. Desde esto, que este pueblo tiene hambre y miseria. Los perremeítas, los perremeítas, todo el mundo está jodido. Yo no sé decir que usted tiene un 60 y un 56, pero yo quiero que me expliquen a dónde. Presidente Luis Rodolfo Abinader, lo están engañando. Se lo dice el que hizo todo para que usted no fuera presidente, que le agradece. Porque usted tiene una orden que me den de todo. Esto está lleno de electrodomésticos, me han ayudado muchísima gente. Ya yo me quiere, Samuel Pereira, Carolina Mejía. Pero, presidente, usted no tiene un 56 y un 60. Se lo dice uno que ve de afuera, que no está en política. Yo no estoy con nadie, ni con Lionel, ni con Damiro, yo no estoy con ninguno. Para usted tiene un 38, presidente. Es que le está diciendo a usted que usted tiene un 60. Puedo haber sorpresa en febrero. Y es un reflejo. Este pueblo no está muy contento. Yo oigo, yo tengo el oído en el corazón del pueblo. Yo me voy al barrio, me pongo una gorrítica, tapadito. Y me voy a un colmadón. A mí nadie me cuenta. Presidente. Lo están engañando, Luis Rodolfo Abinader. Usted no tiene un 56 y un 52. Usted tiene un 38. Usted tiene un 50. 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 Usted tiene un 50.